Hola, Jorge Armando Rocha Acaray, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, está cosechando lo que sembró. La mayoría de los mexicanos tiene una opinión negativa de su trabajo. De hecho, 56% considera que su trabajo ha sido muy malo y 24% malo. ¿Quién se mantendría en su cargo en alguna empresa si tuviera estas calificaciones? Norma Piña tendría que dar un paso al costado, ofrecer disculpas y rendir cuentas. Hay que destacar que se la pasó poniéndole obstáculos a la transformación del país, eso por un lado, y por el otro, incluso prometió, recuerdan que el dinero de los pidecomisos de los ministros iría a los damnificados de Acapulco, pues nada más nos dio atole con el dedo a los mexicanos, lo hizo para la foto, para quedar bien, mandó este comunicado y nunca cumplió con su palabra. En lo que hace a disposiciones, a decisiones que ha tenido el Ejecutivo y el Legislativo, pues se la ha pasado frenando, incluso hasta leyes y reformas que han pasado por el proceso legislativo, por iniciativas del Ejecutivo que se resolvieron en el ámbito legislativo. Bueno, hay algunas normas, algunas leyes que a Norma Piña no le gustaron y las detuvo. Así que, pues por eso tiene una pésima imagen. ¿Qué pasaría ante una hipotética reforma al Poder Judicial? Imagínense que ella se pusiera a disposición de la gente a través del voto popular, pues seguramente no quedaría, seguramente no votarían en su favor.